chavales ya están portando parte del exploit a diferentes versiones de play 5 me habían preguntado si van a ir portando este exploit paso a paso versión por versión bueno nadie lo sabe todavía a veces lo suben de golpe a una versión superior como pasó en ps4 11.0 dejando entre medio desde la 900 hasta la 11.0 después fueron soltando un poquito a poco y todavía creo que están trabajando en ello poder liberar o poder lanzar el exploit en esas versiones vale en las versiones intermedias en play 5 tenga la versión que tenga me da igual puedes probar a lanzar es bueno a lanzar como parte del proyecto consola y además este vídeo te va a venir muy bien porque vas a aprender a tener tu consola ya preparada para cuando salga el exploit llegar y decir menos marquena no me enseñó y si no ahora te digo yo que te vuelves loco porque hay tanta información que no sabes lo que hacer pero bueno yo te voy a enseñar mira que es muy sencillo tenga la versión que tenga de play 5 lo puedes probar importante mira una cosa muy importante que nadie te cuenta te lo cuento yo nada más no sé qué pasa que la gente no le gusta contar cosas ya vale mira en el momento que le conecte internet a tu consola ella sola aunque no le tengas puesto nada se va a querer actualizar ten mucho mucho cuidado si ves que tu consola empieza a descargar una actualización que se te va que dice el coño que me está descargando quítale el cable de electricidad vale el cable de corriente porque a veces pasa consejo la primera vez que con este la consola es lo que yo voy a hacer por wifi porque en el momento que le pongas el cable de red ella sola un auto ajuste y se actualiza ten mucho cuidado vale esto te va a servir ya como mega consejo de vida por eso es muy importante que esté suscrito vale para no perderte nada ya de paso déjale un like huevón bueno fijaros todo el mundo va a hacer lo siguiente se va a venir ajuste da igual la versión que tenga ajustes de red vale le vamos a dar aquí ajuste configuración lógicamente vamos a marcar esta que es esta casilla configurar conexión internet y aquí van a seleccionar el wifi de vuestra casa vale yo voy a seleccionar el mío bueno ya estoy conectado le voy a decir que si voy a hacer una conexión completa vale nuevamente le voy a dar a ella like y fíjate conectando al punto de acceso voy a intentar no hacer ningún corte vale y fijaros conectado aquí a lo mejor empieza ya corriendo a descargar pero no lo creo porque te va a pedir la clave vale nos vamos a poner encima le damos a opción y le vamos a dar a ajustes avanzados aquí pues tenemos todos nuestros datos bueno a mí no se me ha actualizado ni nada porque ya lo tengo hecho vale de antes y aquí le van a dar a dns primario vale aquí dns primario van a escribir esos números 62 van los van escribiendo 62 puntos 210 puntos bla 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 terminado en la secundaria que están aquí debajo mía no tocan nada y aquí le damos aceptar dice conectando al punto de acceso y ya con eso tu consola de aquí en adelante como la mía no se va a actualizar porque con estas dns le impide que vaya a la página oficial de sony a descargar absolutamente nada vale ya tenemos el primer paso importante esto no que no hay que hacerlo más vale esto ya está totalmente hecho en tu consola que vas a tener pues va a tener el astro bot y poco más chavales porque no tienen nada entonces lo que va a hacer todo el mundo para probar el exploit nuevo va a ser de aquí en adelante para ver si ya ha sido portado a tu versión como ya tiene las dns lo único que tienes que hacer es venirte aquí ajuste y a donde hice guía del usuario salud y seguridad le damos a la x volvemos a entrar vale tenemos tres opciones volvemos a entrar en guía del usuario y otra vez de nuevo en guía del usuario y como tenemos una dns mágica aquí le decimos que si fijaros os va a cargar esta página ya tenemos esta página lista para probar el exploit que tenemos que hacer nosotros ahora de aquí en adelante para probar si ha salido ya mira fijaros por aquí este es bueno este el exploit nuevo bueno no lo quiero llamar exploit pero bueno el especter um tx jailbreak entonces yo le voy a dar aquí y esta sería vale fijaros download in new caché nos esperamos un poquito esta sería la opción de probar el exploit me dice yo estoy en 403 se ha terminado de descargar el caché le voy a dar atrás de nuevo y lo vuelvo a cargar vale importante te puede dar kernel panic es un kernel panic ya vale pues que se quede pillada con solas no pasa nada a nosotros damos aquí jailbreak y esperamos vale ahora mismo está corriendo el pc free for user line exploit que lo que pasa que no está para 403 está hasta 300 lógicamente aquí puede pasar que me dé un kernel panic vale que se quede pilla la consola que no pase nada que me da algún tipo de error pero bueno es la manera de lanzar el exploit cuando salga para tu versión que va a pasar como vamos a pirata de la consola pues seguramente las primeras versiones que saquen de todo esto será que tú vale mira a mí siempre me da kernel panic pues porque mi consola no es compatible vale entonces aquí lo que me queda a mí más aquí ya de reiniciar de modo manual pero ese es el modo chavales te explico un poquito vale cuando salga el exploit seguramente tengamos que venir a esta web saldrán otras cientos de web que alojen el exploit baja iremos a la página para lanzar el exploit y se quedará como en modo espera entonces necesitaremos todo lo digo ya para que vayas aprendiendo un poco vale necesitaremos en el ordenador un programa que se va a conectar a través de ftp inalámbricamente a la play 5 y desde el programita del ordenador clic le enviamos un archivo a la consola y la consola lanzará el exploit lanzará el pirateo habilitará lo que invente vale eso serán las primeras las primeras versiones que pasará pues pasados unos días incluso una hora se hará todo de forma automática desde el navegador vale entraremos en el navegador nos dejará instalar una aplicación como hemos visto en mi consola que tenía varias y desde esa aplicación lanzaremos el pirateo vale se va a salir todo por eso te digo que no te vuelvas loco que lo vas a querer tener ya el primer día pero tú tranquilo de verdad yo sé que es mucha información mucho lío que tú dices nano no me entero de la vida tú tranquilo tú lo único que tienes que hacer es verme a mí vale me ves el vídeo que yo te voy a decir enciende la play entra en esta página darle a este botón darle aquello y cuando lo hagas tres veces te va a salir a la primera yo voy a estar aquí para enseñarte por eso es muy importante repito lo único que tiene que hacer es estar suscrito por ahí un botón que pone suscribirse y darle un like vale y ya iremos probando las nuevas versiones del exploit así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós